Música A pocos días de ocurrir la tragedia que costó la vida a varias personas en el edificio de Poliplas recibíamos estas imágenes que vamos a ver ahí. Es el impacto que se sintió en una oficina cercana. Vean ustedes, está en Coim, ni siquiera era dentro, no, no, no. Y ahí hubo daños, daños que nunca fueron pagados, muchas familias tuvieron problemas. Esta es una oficina, la oficina de Coim, que precisamente esta semana entrevistaba yo a uno de sus representantes acá, que trabaja con, que da servicios a trabajadoras sexuales. Esta fue la imagen y así quedaron muchas imágenes dispersadas. Yo quiero recordar en el día de hoy un trabajo que hice. Ese fue uno de los temas que más cobertura se le dio en este programa. Fuimos, investigamos, hablamos, vimos el recorrido, el vía crucis de las familias que no eran atendidas. Hay aspectos que nunca fueron clarificados o que si se clarificó no han sido comunicados. Al menos lo que me dicen las familias en el día de hoy es que muchas de ellas siguen en los tribunales de la República porque no se les ha atendido. Yo tengo en la línea telefónica uno de los parientes de una de las víctimas, Rosa Amelia Peña Rosario. Rosa Amelia Peña Rosario falleció en Poliplas y bueno, han pasado todos estos meses, ya hoy un año. Yo quiero saber, Basilio, que nos cuente. Muy buenos días, antes que nada, agradezco que aceptes esta llamada y que nos cuente qué ha pasado con este caso. Bien, hasta ahora, le habla a Basilio Mosquea, yo soy yerno de una de las tenestidas en el asunto... De Rosa Amelia. Ajá, de Rosa Amelia Peña Rosario. Y hasta ahora nosotros no hemos tenido ningún tipo de respaldo de ninguna de las autoridades prácticamente. Prácticamente, excepto de, prácticamente del pueblo, por así decirlo, que en su momento se pronunció a favor de nosotros con este siniestro que aconteció allí en aquella empresa Poliplas de esas personas. Basilio, voy a pedirte que te quedes en la línea telefónica. Voy a compartir rápidamente un video que fue un video recordando lo que yo decía en ese momento y que también había conversado contigo, es del archivo de Poliplas, para que la gente pueda comprender qué tan, digamos, desprovisto de formalidad estaban esos trabajadores como esa suegra tuya. Recuerdo que es del archivo y comenzaba... Le escucho, le escucho, le escucho muy bajito, Basilio. Ok, vamos a tratar de subir ese audio, pero sí lo estoy diciendo, vamos a ver este documento. En ese momento, la Procuraduría General de la República, ese día, ordenaba una investigación. Yo después que escuchemos un poquito, quisiera regresar con usted para ver qué tanto sabe de lo que ha ocurrido desde entonces. Ajá, sí, perfecto. Explosión, la recuperamos para contarles algunos de los aspectos más relevantes. Pueden irla poniendo porque quiero que la gente vea y recuerde de qué estamos hablando. También tenemos al Procurador General de la República que ayer hacía el anuncio de que ordenaba una investigación. Investiga, dice lo que ocurrió para determinar si había o si hay alguna violación, alguna ley penal. Ella es María. Para mí María ha sido un punto clave en todo esto, porque si María no hubiese grabado esos videos, probablemente no tuviésemos idea de lo que ocurrió dentro. Nos dirían que sonaron las alarmas y tendríamos que comernos ese cuento. También María lo es por muchas razones más. María para mí significa una telaraña interna para disponer de personal. Miren ustedes cómo todavía, y cuando ella dijo se va a explotar, todavía se prolongaron las imágenes un poquito más. Y María, como trabajadora, se creía que era de Poliplas. De hecho, Poliplas ha dicho que no tenía la nómina a mano porque se había quemado. Pero cuando consultamos un poquito más y hablamos con los parientes, nos damos cuenta de que María no es empleada de Poliplas. La familia y María creían que trabajaba para Initia, pero cuando mandan el papel de reclamación a la ARL, resulta que no es para Initia, es para otra empresa. De modo que esa telaraña tendría que desenredarla el Ministerio de Trabajo que todavía no se ha pronunciado. Porque una de las cosas que está pendiente aquí, y que prácticamente en todos los países donde ocurren estas tragedias, es la seguridad de los trabajadores industriales. Eso que ustedes ven ahí es el documento que le dieron a la familia de María para que llevara a la ARL. Cuando llevan ese documento a la ARL, se dan cuenta de que María no trabaja en Initia, como ellos creían, sino que trabaja en otra empresa. Esa empresa, les voy a decir el nombre de inmediato, esa empresa yo he investigado un poquito más. Trans-G, Trans-T-G, Dominicana, Trans-T-G. Esa empresa que ustedes ven ahí, Trans-T-G, es la empresa titular, entonces, que se supone le pagaba a María. Entonces, ¿cómo es que María trabajaba? Primero en Termopat, que es del Grupo Diezco. Del Grupo Diezco, tres semanas antes, cuando ya no tenía trabajo, porque es un trabajo al destajo por hora, la llevan a Poliplas. En Poliplas está trabajando, dejaba su cédula al ingresar a la empresa todos los días. Por eso su cédula incluso queda intacta. Y le revisaban las carteras, estaban prohibidos entrar celulares, aunque ellas lograron entrar y afortunadamente entraron ese día sus celulares ocultos. Resulta que la razón social que están enviando, o que está notificando Initia, es esta empresa, Trans-T-G, que es una empresa, según los datos que tengo, que fue incorporada el 10 de diciembre del año 2012. Aquí tengo la composición de Trans-T-G, y hay otro documento que le he enviado, que pueden también pasarlo, que esta compañía dice jurisdicción, está en la calle Case Acta, cuarta planta, en el condominio B4, en la calle Case Acta, es que está Trans-G. Trans-G tiene, dice, esta empresa se dedica a transporte, transporte terrestre, aéreo, mudanza, distribución, compra-venta, importaciones y exportaciones de maquinarias industriales. En ningún sitio dice que sea una empresa que colecta personal para suministrar a empresas. Esta institución, según los datos que tengo, los datos oficiales que vienen ahí, es, figura como director Dionisio Modesto Caro, dice gestor Dionisio Modesto Caro, y figura como titular José Ángel Fillar Pillares. El señor José Ángel Fillar Pillares, si verificamos en su ciudadano español, al parecer, cuando... Voy a subir a las redes sociales los trabajos de aquellos días. Basilio, estás en la línea. ¿Qué pasó? Finalmente, ¿quién era el contratante, por ejemplo, de tu suegra? ¿Quién ha rendido cuentas? ¿Qué pasó con la RL? En términos básicos, dinos, ¿qué pasó con todo? Mira, mira, Edith, Clante G es una empresa la cual está conectada, vinculada con Inipia, porque están funcionando incluso en el mismo local. Esas dos empresas funcionan en el mismo local. Cuando nosotros nos dirigimos a Inipia Dominicana, que es a la empresa a la cual supuestamente pertenecía, elaborando mi suegra, nosotros allí pudimos ver que lo que hay es una pequeña oficina, la cual tiene tres o cuatro empleados ahí en este lugar, pero el demás personal, ellos lo trasladan a otros lugares o lo asientan en algún lugar, como es el caso que estaba aconteciendo con mi suegra y con María, y con muchos otros empleados, los cuales están rindiendo servicio, en algunos lugares, ellos lo apuestan, o sea, ellos lo contratan, pero lo mandan fijo a otros lugares. Y ella tenía un año, casi dos años, un año y de ocho meses me parece, o dos años ya, ahí en Poliplas. La indemnización... Era el único lugar en el cual ella se reportaba, y el Código Laboral es claro. Sí. El Código Laboral te dice que tú trabajas en la empresa donde tú rindes un servicio, independientemente de quién sea que te contrate, tú trabajas para esta empresa. Basilio, yo quiero hacerte unas preguntas claves rápidamente. La Procuraduría General de la República en ese momento anunció que ordenaba una investigación. ¿Sabes qué pasó con esa investigación? ¿Se hizo? ¿Lo llamaron? No aconteció absolutamente nada. Nosotros nunca nos llamaron para ningún tipo de aclaración ni ningún tipo de investigación. Nunca hemos sido convocados a nada, absolutamente. Nosotros estamos en un limbo con ellos. En el caso de Poliplas, ¿se acercaron a ustedes alguna vez? Tampoco. Nunca Poliplas ha sido responsable, nunca nos han llamado, nunca han intentado reunirse con nosotros. En el momento del siniestro, cuando estuvo el asunto de que ellos habilitaron una carpa dentro del lugar donde fue el siniestro, en ese momento nosotros pudimos reunirnos con uno de sus representantes, que es el vicepresidente, no recuerdo ahora el nombre, o era vicepresidente en ese tiempo, en esa época, que incluso también estaban las investigaciones ahí en ese mismo momento, estaban los bomberos investigando, y fue hasta cambiado el jefe de bomberos en ese mismo momento, cuando dio la declaración que dijo que había sido la explosión por causa de que la caldera había una fuga, no la apagaron. Sí, ese no siguió siendo jefe de bomberos después de eso. No, después de eso no, cuando dio esa declaración en menos de una semana, él lo cancelaba. Entonces, tenemos constancia de eso. Incluso, cuando nosotros solicitamos una certificación en los bomberos, esa certificación duró casi ocho meses, casi siete meses, para ir a entregarnos una certificación de ese siniestro que había acontecido ahí en ese lugar, y ya ni siquiera era el incumbente que estaba cuando se levantó, cuando se hizo el levantamiento. ¿Ningún tipo de indemnización a los parientes? ¿Nada? No, nosotros tuvimos que cubrir todos los gastos con nuestros propios recursos. El sepelio, todo, señores, oigan eso. Una gente que entra a trabajar, un obrero. Ninguno de ellos, ellos ninguno se han reunido con nosotros. Incluso, después de que aconteció todo eso, nosotros, buscamos una representación legal y se está manejando con los abogados. Ni siquiera el seguro, ni siquiera el seguro ha pasado por allá a verificar y nada, el seguro está en reserva. ¿Ustedes tienen un proceso abierto en tribunales ahora? Sí, tenemos un proceso legal abierto a la fecha. Basilio, lo que vamos a hacer es... ... pasada el 28 de noviembre. Sí, Basilio. También fue aplazada. Ya van cuatro audiencias y las cuatro han sido aplazadas. Sí, reenvío, 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 Basilio. Ya lo que vamos a hacer. Reenvío, reenvío, reenvío las cuatro. O sea, no hay ningún interés de que se resuelva nada. Yo recuerdo en un audio que salió, oye, que el presidente de Propagas había hablado con el señor Díez y le había dicho que aunque él gastara lo que gastara, a él nadie le iba a responsabilizar de eso. Ajá. Prácticamente. Esa discusión. Ya se sabe que hay una responsabilidad y sobrecae no solamente sobre Poliplaz. Esa es una responsabilidad que sobrecae sobre Propagas, NatGas, Poliplaz, Inicia, TransG, ¿por qué? Porque tienen un entramado, todos son cómplices de lo mismo. Y sobre los que dieron los permisos para que operara una planta como esta cerca, para ampliar ese tanque cerca de escuelas. Lo que quiero... A menos de 200 metros, eso está como a 100 metros de una escuela. En esa escuela que está, en la Escuela España, Basilio, se terminó el programa. Yo me tocó estudiar. Basilio, perdóname, se terminó el programa. Yo lo que... Oye lo que vamos a hacer. Vamos a hablar contigo y con los parientes de las víctimas la próxima semana, a propósito de que se cumpla un año de esta tragedia, los que quieran, porque yo debo decirles, y es una experiencia que tengo por todos estos años, que cuando pasan estos casos, a las familias les recomiendan que no hablen con la prensa, para sacar el caso de la prensa. A mí me pasó en el caso de Poliplas, que llamé a una de las familias y me dijo, no, ya nosotros no vamos a hablar con periodistas, porque ellos nos van a resolver. Hoy vi que no le han resuelto nada. Hay muchas familias que le dicen eso, y entonces se retiran, y entonces sacan el caso de la prensa y se olvida todo. Pero yo, tanto a ti... Y nosotros, y creo que otras familias, estamos usando la misma doctora, la misma doctora. Pues vamos a hablar con ustedes la próxima semana, Basilio. Gracias por estar esta mañana. Ya saben cómo van los asuntos, para que vean. Eso es un crimen, lo que ha pasado ahí. Me voy por hoy, mañana aquí nos encontramos, cuando sean las 11 de la mañana.